Buenas sensaciones para el club deportivo Tenerife. Los blanquiazules que fueron de más a menos se impusieron al Alshabat por 2-0. El partido que fue arbitrada por la colegiada fincada en la isla Marta Huerta solo duró cada tiempo 38 minutos en vez de 45 debido a la falta de efectivo del equipo rival. Una vez puesto el balón en juego, el primer tanto llegó en el 17. Lloyd William adelantaba al marcador con un gol de cabeza tras una asistencia de Ángel Rodríguez. Apenas 5 minutos después, Luis Micruz, brillante y decisivo, hacía el segundo tras recoger un rechace del guardameta surcoreano. Otra victoria para el conjunto de Oscar Cano que ilusiona a la afición tinerfeña.